¡Suscríbete! 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 Me pidas, sigue tu vida y yo la mía ¿Para qué? Si ya no hay más de qué hablar Aunque te quieras y mamitas yo no miro pa' atrás Siempre vivía pendiente de tu amor, era un demente ¿Me comprendes? Tú jugaste para así perderme Ahora yo te digo mucho gusto en conocerte Lo nuestro terminó, lo nuestro se acabó Es mejor decirte adiós Lo nuestro terminó, lo nuestro se acabó El mejor decirte adiós Ya no vuelvo atrás, ya no vuelvo atrás Nuestro amor se acabó, lo nuestro terminó Ya no vuelvo atrás, ya no vuelvo atrás Nuestro amor se acabó, lo nuestro terminó Quiero que sientas lo que te voy a decir El destino nos separó, ahora lo ves No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes No hay conexión cuando se acabe el amor Por eso mami esto se acabó Hay un vacío dentro de mi corazón Es esa llama que se apaga en nuestra relación Ya no aguanto más, esto hay que terminar Tome una decisión Lo nuestro terminó, lo nuestro se acabó El mejor decirte adiós Lo nuestro terminó, lo nuestro se acabó El mejor decirte adiós Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Y tú me perdiste a mí Esto se acabó, lo nuestro terminó Esto es para lo que se identifica John KB Igual sí Go El Cibernético Flow 505 Music DJ Funk Jimmy Spoon Los mejores productores Format's Records Los mejores productores Super Ya no Un�를... Si No Un